Bueno, me hago una familia donde consta de, tengo tres hermanos, una mujer, dos hombres, son mis mayores, yo soy la menor. Con mi hermano, mi mayor, que es el con el que siempre he crecido más, tal vez he estado junto con él. Bueno, nosotros hemos sido muy apegados, creo que más que unos cuatro que éramos hermanos, mismos hermanos mayores, obviamente se casaron antes. Con él crecimos, hacíamos tantas cosas juntos, soñábamos juntos. Él de alguna forma me acompañaba en la música, incluso antes que yo, él era, le encantaba hacer música, pero después de un tiempo, no sé de qué es lo que pasó con él. Empezó a tomar, tomar, y yo lo vi llorar, desesperado, cuando me decía no puedo dejarlo, me abrazaba, me decía no, no puedo dejarlo, eso sé que soy un boludo y tengo este maldito vicio y no sé. Aún así, como hermana, me duele muchísimo y las veces que hablaba con él, la recepcionaba, pero no hacía nada y no sabía cómo hacerlo. Como familia, a veces no sabía qué hacer por esa persona que amas tanto y que se está destrozando y más verlo muerto en vida. No sé, no sé. Es que a veces te sientes impotente porque no sabes cómo hacer que una persona que amas siga viviendo por algo. que... que deje completamente todo eso. Él es orgullo. Él es orgullo. Maya acaba de compartir con nosotros un momento muy íntimo. Y si lo compartiste con nosotros es porque algo te preocupa, Maya. ¿Qué es? Bueno, primeramente, buenas noches a todo el público, el jurado. Es una noticia que... creo que me costó demasiado compartirla. Es un tema que nunca he tocado. Solo iba dentro de mi familia. Y creo que era algo que me estaba ahogando. Tuve la oportunidad acá en el programa de hablar con la psicóloga, con profesionales. Y creo que en algún momento todos necesitamos desahogarnos, ¿no? Y decir qué es lo que te está pasando. Mi hermano para mí es, como toda mi familia, pero específicamente él es la persona que más amo por todo lo que he compartido con él. Porque, lo dije bien, en algún momento soñamos juntos con esto que era la música. Jugábamos de niños y... Maya, ¿a usted le preocupa no saber qué está pasando con su hermano ahora? Y sus problemas y cómo los está confrontando. Yo lo dije en algún momento, él... tiene un vicio, un mal vicio. Que... Sin duda esto ha afectado a toda la familia, Maya, y te ha estado afectando dentro de la academia. Compartirlo ha hecho que te liberes tal vez un poco, pero lo que queremos saber es qué te preocupa ahora. ¿Te preocupa saber cómo está él? Si está bien, si está recuperado, si está todo bien en tu casa. Angie, sé que, bueno, él no se ha tratado, no. Es como que sigue con la negación. Y es un problema que sí, a muchos tal vez los identifica, tienen tal vez problemas iguales o más grandes. Pero creo que el ver a tu ser que más amas, a la persona con la que has crecido, con la que has soñado. Ver cómo se va destrozando por... Por un vicio tan... Que maldigo tal vez en el momento en que pasó eso. Y me preocupa que... O sea, en algún momento todo puede pasar. Y si él no se recupera, si él no deja eso... Maya, para que se le pase un poco esa preocupación. ¿Quiere saber cómo está su hermano? Él le mandó un video. Mire. Hola, vallita, ¿cómo estás? Te extraño. Quiero que sigas adelante. Quiero que cumplas tus sueños. Te doy todo mi apoyo. Te quiero, desde Urú. Te mando todo mi apoyo. Quiero que lo logres. Usted decía en la nota que él no tenía fe. No tenía amor a algo que lo ayude a salir adelante. Tal vez usted no sabe que usted lo inspira. Eres mi orgullo, dice tu hermano. Dígale algo, Maya. ¿Sabes que te amo? No sabes. Cada vez que piso este escenario... Quizás al principio tuve caídas y estaba dormida, pero ahora estoy despierta. Y cada vez que piso esto y tengo una noche aquí, pienso en ti y trato de compartir esto contigo. Y que solo quiero decirte algo. Eres la persona y el hombre que admiro, pero por todo ese hermoso corazón que tienes, por ser esa persona que eres. Y sé que nada ni nadie va a dejar que realmente te mate. Y si es que yo no estoy ahí en ese momento, ayudándote. Y sabes que... Que de alguna forma a través de las pantallas tengo la oportunidad de cantar y de compartir esto que alguna vez soñamos. Si tú no lo pudiste hacer, no te digo que nada ni nadie, y eso es en serio, nada ni nadie, que nada ni nadie te quita tu sueño. Nunca, porque eres un grande. Te amo por todo lo que has hecho. Y saca porque... Maya, muchas familias pasan por este tipo de problemas. Si usted quiere escribir un consejo para Maya, escríbalo ahora. Es una realidad en nuestro país y en el mundo. Una edición puede separar familias, pero también la música puede unir a muchos seres. Y usted a través de ella va a curar corazones y va a llegar a ese ser que la ama tanto, Maya. Lo que queremos es que estés más tranquila, que él está bien, que eres orgullo. La música es lo tuyo, así que desde aquí te decimos Fuerza Maya. Siga adelante y el jurado también te quiere hablar. Yo quisiera, nada, simplemente decirte que desgraciadamente este es un tema que nos compete a todos, no solamente a él. El problema es que muchos nos hacemos la vista gorda o preferimos no decir nada. Y bueno, vos fuiste muy valiente ahorita al mostrarle al mundo algo que es desgraciadamente un factor común en la gran familia boliviana. Y ojalá que todo el mundo tome ese camino que tomaste vos, de demostrarle que sí, que sí se puede, que es un problema como tantos otros que hay, que necesitan mucho cariño, mucho amor, mucho apoyo. Y bueno, esto es un apoyo enorme que le has dado. Maya, yo quiero decirte que eres una hermana muy valiente porque muchos callan y tú eres la voz de los que no tienen voz. No solo has venido a cantar, sino has venido a dar un mensaje para todas esas personas que ocultan a veces vicios. Y nosotros como músicos, como cantantes, muchas veces tenemos que saber derribar ese tipo de gigantes que se atraviesan en nuestra vida. Entonces, felicidades Maya, eres de un gran corazón, que Dios te bendiga. Gracias, de verdad jurado, pero bueno, creo que es cierto, es un problema y es un vicio que todos tenemos en casa, que tal vez estamos viendo y a veces no hacemos nada por eso, lo vemos o juzgamos por ese tipo de cosas. Y nos alejamos cuando en realidad deberemos estar más cerca y más unidos para realmente poder ayudar a esa gente. Y lo digo porque yo estoy pasando este caso. Y ese aplauso escuche del público para darle amor. No un problema, sino ayudarlos y unirnos a eso para que puedan salir adelante. De nuevo te lo decimos. ¡Fuerza, Maya! ¡Fuerza, Maya! Mañana a brillar en el escenario. Queremos que, por supuesto, le des así a la gente la gran sorpresa y que brilla aquí donde vive. Y el público con mucho cariño.